Abril Campillo murió este fin de semana alrededor de las 12.25 de la tarde en su habitación de la casa del actor luego de luchar tres años contra el cáncer de mama. Según algunos reportes, la actriz falleció víctima de un paro respiratorio mientras dormía. Con 40 años de carrera, Campillo participó en más de 50 telenovelas y películas como Para Todas Tengo y Violencia Urbana. Además fue pieza importante en diferentes radionovelas y obras de teatro. Abril Campillo nació el 14 de diciembre de 1958. Según su hijo se aumentaba la edad y decía que tenía 60 años. En el 2014 le detectaron cáncer de seno. Dos años después le informaron que había hecho metástasis en el pulmón y el cerebro, por lo que le pronosticaron poco tiempo de vida. Las redes sociales se inundaron de tristes mensajes al darse a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz, pero fue el video de su gran amiga Maribel Guardia el que tocó el corazón de miles de usuarios. Aquí estamos comiendo. Abril Campillo y Mari Bencilla. Apenas el año pasado abril fue intervenida quirúrgicamente para colocarle prótesis de cadera y tornillos en la columna vertebral. Sin embargo, la rehabilitación nunca se concretó, ya que le diagnosticaron células cancerosas en el cerebro. Hace unas horas su hijo Michelle declaró que la actriz murió pesando 30 kilos, que fue víctima de negligencia médica ya que durante cinco meses fue sometida a un tratamiento incorrecto para combatir el cáncer de mama que la hizo desmayarse, caer y fracturarse la cadera. Abril Campillo nunca se casó. Adoptó a un niño al que llamó Michelle, pero su nombre estuvo envuelto en la polémica cuando se le relacionó sentimentalmente con Luis Miguel y el padre de este Luis Rey. Mira, para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar a él en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá. Y era tu gana, ¿no? Pues mira, más que nada yo entré ahí para ayudar y porque la verdad yo amaba a Luis Miguel. Pero tenías que pasar la aduana por el papá porque si no, no te dejaba llegar. Así de fácil. O sea, no hubiese con los dos. Y era un hombre muy destructivo. Terrible. No me contestaste. Oh, bueno, pues como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Descanse en paz, Abril Campillo. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.